Seguimos aquí en 168 de la radio por la 97.1 FMNX, otra invitada que ya la habíamos anunciado, Carolina Oribe, directora de la Casa de la Mujer en el área de género de la municipalidad, flamante, también en su puesto, ha habido varios cambios en el área, incluso las designaciones, los nombres del área, ahora vamos a echar un poquito con caro con respecto a todo este tema. Bienvenida al programa, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Rubén, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y bueno, muy buenas tardes también a toda la audiencia. Muy bien. Bueno, te decía fuera del micrófono, los que se sientan acá por primera vez, les pedimos que nos cuenten su historia un poco, para que la gente los conozca más allá de la función específica. Contanos un poco tu historia. Bueno, mi nombre es Carolina, como me anunciaste, soy psicóloga, egresé de la Universidad Nacional de Córdoba y bueno, vengo trabajando un poco, hace un par de unos cuantos años, el tema de género y políticas públicas. Primero me nació como una cuestión, digamos, de cierta necesidad de poder encontrar espacios vinculados a esto de poder trabajar las desigualdades sociales, ¿no? En términos de la perspectiva de género. Y bueno, con los años fui como eligiendo, no sé, toda la trayectoria más de formación. Así que bueno, hoy por hoy es el campo que me gusta, es el campo que me apasiona, es el campo que, bueno, entendiendo que está atravesado por muchas concomitancias de vulnerabilidad social y bueno, y que es un campo bastante interseccionalizado con otros aspectos vinculados a las distintas desigualdades que nos atravesan como sociedad. Y un área donde hay mucho por hacer todavía, lamentablemente, ¿no? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Digamos, si bien hemos podido avanzar en las agendas públicas de género a nivel, esto trasciende, digamos, lo que es los gobiernos municipales, sino que hay un avance muy importante en términos de las agendas de género a nivel mundial, nacional, regional. Pero bueno, son, si bien las luchas, entiendo, de las mujeres y en esto también los colectivos de diversidad sexual vienen siendo desde hace muchísimos años, desde siglos anteriores, lo que han sido las luchas por el sufragio femenino, por la adquisición de derechos políticos, derechos laborales, derechos civiles. Que parece mentira, digo, parece que no hace 6 millones de años que se... Digo, estábamos acá a la vuelta de la esquina discutiendo estas cosas que hoy ya, afortunadamente, son normales, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, sí, estamos hablando de, no hace, digamos, de hace menos de 100 años que la mujer puede votar, hace justamente hace poquito... Y que en el debate legislativo muchos políticos decían que la mujer no tenía cerebro suficiente, digo, como para tomar decisiones de este tipo, ¿no? No hace, volvemos ahora mismo, hace menos de 100 años la sociedad aceptaba estas cosas como normales, ¿no? Donde todavía inclusive en los ámbitos formales e informales siguen existiendo estas cuestiones, todavía no sé. A ver, pensemos en que había, hemos tenido que tener leyes de discriminación positiva, por ejemplo en el campo de la participación política, Justamente porque esta naturalización de las desigualdades en las relaciones, obviamente transitadas por relaciones de poder, por desigualdades y brechas de inequidades de diversas índoles, hoy por hoy tenemos que estar pensando en que tuvo que haber una ley de cupos femeninos para garantizar la participación en esta cuestión de una supuesta igualdad formal, pero que en la informalidad, bueno, no pasa nada. Y bueno, hoy por ahí nos da en cuenta esto de discutiendo la ley de paridad directamente ya, ¿no? Claro, claro. Así que sí, es lo que vos decís, no hemos transitado muchos años en esto de las luchas de las agendas de género, pero bueno, digo, se ha podido avanzar mucho, queda todavía bastante por profundizar y cambiar y transformar y desnaturaliza. Está muy bien. ¿Por qué estudiaste psicología? ¿Por qué estudié psicología? Porque siempre me gustó el campo de las humanidades, ¿no? A ver, pensando la psicología como esta intersección de la formación de las personas atravesadas por los complejos sociales, entonces esto me parece muy apasionante, cómo las personas nos vamos generando, vamos formándonos en esto, con esto de las intermediaciones sociales, el medio ambiente, las cuestiones propias, y bueno, cómo nuestra historia se va atravesando. Me gusta muchísimo, me gusta muchísimo, la verdad que es una ciencia que me parece apasionante, en la investigación, en la parte clínica, yo más que todo me dedico a la parte forense, a la parte jurídica, y bueno, interseccionalizado con todas estas cuestiones de la parte criminal, digamos. Claro, sí, sí, sí. Así que bueno, hay bastante. Sí, ahí tenés otro tramo. Otro tramo más, otro tramo más. ¿Cómo llegás a esta dirección de la Casa de la Mujer? Bueno, llegamos por una propuesta de Ale y de Daniel, a través de, digamos, por una cuestión de afinidades técnicas y de poder pensar la ciudad de Carlos Paz, institucionalizando la perspectiva de género. Y bueno, en esto de sentarnos a hablar, de poder pensar cómo se trata de plasmar en políticas públicas concretas, en gestión local y con una mirada muy de desarrollo territorial. Bueno, empezamos a hablar, nos sentamos también con Soledad Grifoni, que es una abogada que también está coordinando conmigo. Y bueno, surgió la invitación y en esto encontramos como puntos en común de poder, bueno, empezar a anclar en aquellos procesos vinculados a tratar de poder instalar y poder transformar en las prácticas, bueno, tratando de garantizar, digamos, mejores calidades de vida en términos del municipio. ¿Ya habías tenido alguna vez cargos públicos o es la primera vez? No, 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 no he tenido cargos de dirección pública, no, si tengo experiencia en el campo, en el trabajo de militancia, más que todo lo que tiene vinculado a tercer sector, lo que son ONG, experiencias en trabajo de establecimiento universitaria, experiencia en formación, digamos, en todo lo que tiene que ver con capacitación en perspectiva de género. Y bueno, sí, un recorrido federal en esto con, bueno, con distintas instancias, hemos trabajado en Catamarca... Te lo pregunto porque viste que está esta cuestión que lamentablemente... Tomá agua, por favor, porque parece que es tan alegra que no dejo a comer. No, 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 no. Por esta cuestión que lamentablemente la política es mal vista en el país y que muchos tienen prurito de pasar al otro lado del mostrador y tomar responsabilidades del área de gobierno, ¿no? ¿Lo dudaste o aceptaste inmediatamente la propuesta? No, lo acepto inmediatamente porque también entiendo que la... A ver, ha habido una... Hay una mala praxis de la política, ¿no? En términos de poder pensar que la política tiene que ver con... Con el servicio y la vinculación con el otro y el poder pensar cómo articulamos para poder vivir mejor en última instancia tiene que ver con el poder generar red. Claro. Sí, de última, la política no tiene la culpa de los malos políticos. Exactamente. Si uno lo piensa en términos, digamos, yo no tengo una militancia política activa si tengo quizás un perfil más técnico en esto de poder aportar desde la gestión. Pero sí, sin duda sí, obviamente uno cuando toma estas decisiones se encuentra en esa disyuntiva, pero me parece que también se pueden hacer las cosas bien. Es el espíritu y creo que tiene que ver también con poder construir opciones que posibiliten justamente el poder recuperar el sentido de lo público por un lado y de lo político también en términos de la participación ciudadana. Digo, tampoco pensar en el campo de lo político, el campo de lo público sin poder democratizar las instituciones, sin poder democratizar lo que tiene que ver con las relaciones de vecinos, de la comunidad. Y en esto sí creo que está una convocatoria amplia para poder pensar en Villa Carlos Paz como un municipio participativo donde se discuta, donde la agenda de lo social también tenga su espacio y bueno, creo que ese es el desafío. Claro. Bueno, todos estos cambios que hay dan la sensación de que Daniel Gómez Gesteira quiere apostar fuertemente a la cuestión social, incluso reconociendo que hay algunas falencias en esta realidad social que tenemos hoy en día, ¿no? Sí, sin dudas. A ver, digo, estamos atravesando momentos... Esto no, digo, Carlos Paz no es ajeno al país, en lo que está pasando en la provincia, estamos atravesando momentos económicos difíciles donde la vulnerabilidad, donde digamos las personas que están en condiciones de vulnerabilidad es hacia donde más hay que hacer foco porque es justamente las situaciones de riesgo social, ¿no? Sí, sí. Entonces en esto entiendo que Danely y el equipo que lo acompaña, con Ale, con Héctor y todo el equipo que conforma la... está como priorizando estas cuestiones que tienen que ver con cómo generamos redes de contención y qué aporte pueda hacer la municipalidad en esos términos justamente para tratar de minimizar y que el impacto sea lo mínimo posible. Pensando también en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de Carlos Paz sin descuidar también, entiendo, otros espacios que tienen que ver con poder garantizar también la convivencia entre los y las carlospazenses, ¿no? Entonces, bueno, entiendo qué género tiene que ver en esta línea también de prioritario. Sí, hace días que asumiste. Hace muy poquito que asumimos con Solis, sí. ¿Con qué panorama te encontraste? Y bueno, nos encontramos, estamos todavía como recién llegando, estamos en esta etapa de diagnóstico y bueno, como conociendo un poco de qué se trata, con qué... por suerte la casa tiene uno... Bueno, las chicas que están participando en los equipos técnicos, la verdad que trabajan muy bien, muy de forma coordinada, muy bien en esto de poder pensar el abordaje y la orientación de situaciones, de personas en situaciones de violencia, obviamente con una prioridad sobre las mujeres, porque tiene que ver con una cuestión estructural, la violencia de género tiene que ver con cuestiones estructurales y con la prioridad en esto de poder pensar en cómo se acompaña y cómo se orienta. La verdad que las chicas vienen trabajando fantásticamente. Y bueno, nos encontramos con una casa, digamos que da cierta respuesta, que viene con una gestión fuerte en términos de poder pensar los talleres, pero bueno, donde también vemos que hay necesidad de esto, por ahí lo charlábamos en los otros días, justamente en una reunión que tuvimos a partir de esto de poder pensar las propuestas, el diagnóstico que estábamos haciendo. Y bueno, sí nos parece que a la casa hay que darle una vuelta de tuerca que va a tener que ver con activar líneas de prevención, que tengan que ver con anclaje mucho en el territorio, al poder articular con los distintos equipos técnicos que tiene la municipalidad, con los coles, con distintos espacios de incidencia, justamente para poder transversalizar la perspectiva de género, que tiene que ver también en cómo desde la ciudadanía podemos romper con estos estereotipos, estas prácticas sexistas, que bueno, justamente son los que ocasionan, digamos, no solamente las violencias de género, sino un montón de otras brechas que también vamos a tratar de poder trabajar para justamente minimizarlas y poder lograr mejores posibilidades de igualdad en términos de género y de las mujeres. ¿Qué es esto de la Escuela Municipal de Género que se presentó también ayer? Bueno, las Escuelas Municipales de Género tienen que ver con un proyecto muy innovador. Está pensado en que a través de la Muni, sí, que tiene ese convenio firmado con la Universidad Nacional de Córdoba a través de las universidades populares, de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba, justamente hoy oigo venir Ille, que es el director del programa, bueno, por cuestiones de agenda lo hemos dejado pero más adelante. Pero bueno, la idea es justamente que la Municipalidad de Carlos Paz pueda tener un centro específico de formación vinculado a, obviamente, a contenidos más generales y contenidos más específicos de acuerdo a las distintas dinámicas y distintas demandas que vayamos teniendo en términos de formación y actualización desde un abordaje teórico práctico. Esto es trabajar en talleres, trabajar con contenidos, trabajar con distintos expertos expertos y expertas, entiendo en el tema, justamente para que podamos focalizarlo territorialmente y toda aquella persona que le interese, que trabaje o que simplemente quiera participar en lo que es la formación y la actualización en perspectiva o abordaje de género, diversidad sexual, pueda acceder de manera rápida a, bueno, a instancias de formación, de talleres teórico prácticos, que podamos pensar en estrategias de intervención conjuntas para poder anclar en distintas áreas, en distintas zonas, en zona sur, zona oeste, digo, pensando en proyectos concretos de perspectiva de intervención en género. Y bueno, obviamente que estamos también trabajando con otras instancias para que esto tenga un aval, un reconocimiento, una certificación con puntaje docente y bueno, pero justamente la idea tiene que ver con poder generar masa crítica y sobre todo prácticas sociales ancladas en cada uno de los contextos, digo, porque también entendiendo que Carlos Paz tiene su propia diversidad, ¿no? Y bueno, justamente poder generar redes en términos de la prevención de las violencias de género. ¿Cómo es Carlos Paz en ese sentido? Uno a priori ve que es una sociedad bastante conservadora, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Cómo ves esta cuestión de la diversidad de género en la ciudad de Carlos Paz si es que ya tenés una mirada en ese sentido? Todavía puedo tener una mirada parcial, ¿no? Creo que todavía nos falta recorrer un poco más, estamos esto llegando, cuando nos estamos instalando, estamos empezando a transitar Carlos Paz. Sí, por lo que he estado viendo y lo que hemos estado siguiendo, ya hablábamos de esta necesidad, por supuesto, de poder superar la urgencia de la violencia de género y poder trabajar también en la articulación, sobre todo, ¿no? Esto tiene que ver con la articulación con los colectivos sociales, con los movimientos de mujeres, con los colectivos también que trabajan, estos grupos, digamos, que están trabajando los derechos de diversidad sexual. Y en esto sí nos pasa, ¿no? Estamos atravesados como por un montón quizás de cuestiones de innovación y de aceptación social, pero que por el otro lado nos encontramos con toda una estructura conservadora, como vos decís, como vos definís, y donde, bueno, es donde vamos a tener que hacer foco, un foco estratégico que tiene que ver con la planificación de política pública en ese sentido. Bueno, aparte vos lo decías, esto de hacer masa crítica, ¿no? De ir cambiando la mentalidad de la gente. Totalmente. Pero bueno, entiendo que también es un atravesamiento que nos ocurre como Carlos Paz, como la gran capital turística del país, que recibe, digo, y que en determinados momentos puede tener momentos más críticos en otros periodos, no tanto, pero sí se ve si existe y si está instalado, ¿sí? Y bueno, y acá vamos a trabajar en esto del diagnóstico territorial también, para saber dónde y es lo que estamos empezando. ¿Todo desamparado? Exactamente. Hacer un mapeo, por lo menos, de la situación, sobre todo en esto de la urgencia de lo que es la violencia de género. Claro. Explicar a la gente qué es la ley Micaela y cómo se puede empezar a aplicar también acá, porque se habló en parte ayer, ¿no? Bueno, la Muni de Carlos Paz está adherida a la ley Micaela, uno de los municipios primeros que adhirió. Por suerte el cordón Pugnilla ha adherido de manera bastante rápida, creo que esto va a permitir agilizar. Primero, que es un reconocimiento. La ley Micaela surge como... Bueno, no sé si conocen un poquito la historia. Por eso, contá la historia un poquito, para que la hagamos un poquito de ausencia. Bueno, sí, la ley Micaela surge por iniciativa de la mamá y el papá de Micaela García, que fue una chica que fue asesinada en Entre Ríos. Era activista, digamos, en términos de ni un o menos, participó en los espacios de reclamos sociales vinculados a todos los temas de femicidio, violencia de género. Bueno, muy jovencita, joven adolescente, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, pasó esto. Bueno, después de la condena, hubo una fuerte crítica social al juez Acton en ese momento, porque lo había dejado libre al asesino, al feminicida de Micaela, que venía, digamos, con una serie de antecedentes penales bastante complejos, bastante complicados. Una persona de mucho riesgo en términos de lo criminal, con antecedentes de violencia sexual, digo, de degradación sexual. Y bueno, ocurrió esto con Micaela. Entonces, a ver, digo, pensando en la capacidad de resiliencia del papá y la mamá Micaela, empezaron a trabajar en esto de la necesidad de una ley que obligue a los funcionarios y a las funcionarias públicas, a los operadores y operadoras de justicia, a los equipos de salud, a toda aquella persona que depende de la administración pública nacional, provincial o municipal, a formarse en materia de género. Porque justamente lo que se viene observando es que, si bien estamos muy avanzados, y por suerte contamos con muchos protocolos a nivel nacional, provincial y municipal, en términos de lo que es la perspectiva de género, en muchas instancias todavía los estereotipos y las diferencias y las desigualdades de género siguen jugando fuerte, como por ejemplo fue el caso de Micaela, ¿no? O sea que yo vengo de Buenos Aires hace más de seis años que vivo acá, pero he ejercido mucho tiempo periodismo en Buenos Aires, y muchas veces le hice nota a María Luisa Storani, que es una mujer que... Sí, 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 María Luisa es una de las precursoras en determinado... Por eso. Y María Luisa siempre decía que Argentina tiene esta cuestión en cuanto a las leyes, que son de vanguardia realmente. El tema es la aplicación, ¿no? Fallamos por ahí en la aplicación de ciertas leyes, pero a nivel de leyes estamos bastante avanzados, ¿no? Sí, 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 eso es lo que voy a decir que te decía María Luisa. Además, una de las políticas que más ha trabajado en la agenda de mujeres... Sí, sin duda Argentina, digo, tiene un montón de leyes de avanzada, no solamente a nivel región, región le hace Latinoamérica, sino también a nivel mundial, digo, tenemos la ley de identidad de género, tenemos la ley de matrimonio igualitario, tenemos la ley de erradicación de violencia que tenemos a nivel nacional, que se sancionó en el año 2012, es una ley muy bien armada, muy bien articulada, muy bien definida. En Córdoba... Bueno, así hay un compendio de leyes y tiene que ver con esto, que muchas veces Argentina cuenta con un marco jurídico donde hemos tomado aportes, digamos, de los organismos internacionales, Naciones Unidas y UNIFEM, en términos de género y de diversidad sexual también, y también entiendo que en otros pactos y convenios internacionales también, por ejemplo, con lo que tiene que ver con la ley de protección de niñas y niñas adolescentes, todo esto pensando en los marcos de derechos, en el acceso a los derechos, pero bueno, pasa esto en las prácticas, en las prácticas, por ejemplo, en las prácticas jurídicas, en las prácticas escolares, en las prácticas sociales, nos encontramos con esto, que las leyes están fantásticamente planteadas, pero por el otro lado, por debajo, y por las personas que tienen que ser efectores de estos espacios, nos encontramos con estas grandes brechas. Claro, te encuentras con un burocrata o un prejuicioso, en muchos casos. Un prejuicioso, exactamente. Entonces ahí es donde vemos que, bueno, a ver, digo, las necesidades de poder transitar, transversalizar y difundir y formar en perspectiva de género, y bueno, la vemos en este caso, en el caso de Micaela, en el caso de Wanda Tadell en su momento, en el caso de María López Ángeles Raus, en el caso de Paola Costa en Córdoba también, que fue un caso hito, y el caso, bueno, ahora tuvimos el caso de Azul, que fue el primer caso de transvesticido, digamos, que es acertado también. Razonado en esos términos, ¿sí? Hoy hubo un antecedente interesante con, todavía está en su, digo, se tiene que confirmar la condena, a Lucas Carrasco, a Lucas Carrasco, sí, al periodista, que aún en una relación sexual consensuada, se lo condena a ocho años porque la mujer en un momento dijo, esto no lo quiero hacer, y él no hizo caso y siguió adelante. Digo, esto es un avance también en este sentido, ¿no? Totalmente, totalmente. El poder desmistificar, y en esto, digamos, la ley es clara, ¿sí? Pasamos de los delitos contra la honestidad sexual a que hoy puedan por ello llamarse contra la integridad sexual porque contra la honestidad, digamos, era como bastante prejuicioso en términos de género, era bastante sexista. Y bueno, hoy por hoy el hecho de que la víctima no tenga que probar y recomprobar, porque haber también, digo, transitar en estas situaciones de, por ejemplo, de abuso sexual, el tránsito por las distintas... Complicado, claro. Es complicado y es muy revictimizante. Claro. Entonces el hecho que vas a... El poder demostrar algo de eso no es sencillo. Sobre todo en ciertas distancias, cuando vas a decir, bueno, es la palabra de uno contra la otra, contra otro. Bueno, entonces el hecho de que el poder judicial considera que un no es causa suficiente para... Bueno, es justamente una de las grandes... Sí, de los grandes ados y de los grandes reclamos que ha tenido la agenda de género también, ¿no? Siempre digo acá yo que los psicópatas no andan con un escribano público al lado haciendo acta de las barbaridades que cometen, ¿no? Entonces, bueno, juegan con eso mismo. Pero juegan con las relaciones de poder desde el secreto y lo privado, ¿eh? Todavía no deje de ser de ámbito privado y podemos decir hoy por hoy, bueno, contamos con mecanismos institucionales institucionales que permiten visibilizarlo y que permiten dar cuenta de que no es una cosa privada. Igual digo esto, pensar en los abusos sexuales. No son cosas privadas, no son secretos, son problemas públicos porque hay víctimas. Sí, seguro. Y estadísticamente está demostrado que las mujeres, lamentablemente, tienen que tener muchísimo más miedo de los conocidos que de los desconocidos. Totalmente, totalmente. El otro día escuchaba en una diplomatura que está desarrollando el polo de la mujer justo con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia y bueno, hacían... Una de las expertas, Laura... Patricia, Patricia, Patricia. Patricia Vícero hacía esta connotación, cuidado con los casos de abusos sexuales infantiles porque nos está modando que la estadística está haciendo de personas muy cercanas, ¿no? Sí, sí, sí. Y no hablar en caso de femicidio, ¿no? No, no hablar en caso de femicidio. No hablar. Sí, Argentina tiene esa característica de que los femicidios son lo que se denomina femicidio íntimo, aquellos femicidios que son en situación de pareja o de expareja. Pero que hay un vínculo. Sí, sí. Creo que fue hoy o ayer que un caso de un hombre que acompañaba incluso a la mujer y la terminó matando y la acompañaba a las marchas de ni una menos. Sí, sí, sí. Fue un caso de también dos jóvenes. Un chico de noche que estaban de navio que sí, creo que le terminó dando 30 puñaladas. Una locura. No estoy hablando. Una locura. Sí, sí. Una locura. Bueno, un placer haberte tenido, Caro. Realmente, ¿cómo hacen aquellas mujeres que quieran acercarse a la casa de la mujer, averiguar? Y seguramente habrá novedades muy pronto con respecto a algunos otros programas y demás. Bien, la casa de la mujer está abierta a todas las mujeres y todas las personas en situación de violencia, que más allá de la denuncia formal, si bien hacemos acompañamiento y orientación en aspectos jurídicos, en aspectos psicológicos y en aspectos sociales, porque también contamos con la gestión de programas de asistencia y acompañamiento. Sí. Esto, digo, cuando está la denuncia formal, cualquier mujer o persona que esté atravesando situaciones de violencia vinculadas a violencia de género o violencia intrafamiliar puede acercarse desde el lunes a viernes de 8.20. Están los teléfonos abiertos. Nosotros estamos permanentemente. Las chicas de los equipos técnicos están también. Tienen una mirada muy humanizada. ¿Recordás el número? José Ingeniero. El número de teléfono... No sabés que no me lo estoy acordando. No, suele pasar. Yo no me acuerdo el mío. Bueno, y si no, la Casa de la Mujer, José Ingeniero... 3.98. 3.98. De todas formas, en la página web de la municipalidad están todos los datos. Estamos acá sin... Hoy estoy sin computadora. Sí, no, no, no. Si no te ayudaré. Si no, por un ratito y... ¿Sí? ¿Lo tenés ahí? Sí, yo te lo doy rápido. Ah, sí, lo podemos dar también como para que las mujeres tengan acceso. Si todavía no me lo sé, me demore, viste que... Sí, suele pasar. Suele pasar. Sí. Bueno, 4.36. Sí. 4.49. 0.3541, característica Carlos Paz. 4.36.449. Perfecto. Y si no, el mail mujerifamilia.com.ar Bueno, claro, este... Mucha suerte para todo lo que emprendas de aquí en adelante. Bueno, Rubén, muy agradecido. Seguramente nos estaremos viendo para que nos dejes una mano también con la promoción y con la difusión de algunas actividades que tengan que ver más con involucramiento de... bueno, de la gente que se quiera acercar y, bueno, muy agradecido por el espacio y a vos y a la teleaude se me sentí muy cómoda. Bueno, te agradezco mucho. Carolina Oribe estuvo aquí charlando con nosotros, directora de la Casa de la Mujer en el área de género de la Municipalidad de Villa Carlos Paz. Gracias.